Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El alole, el alole, el alole El alole, el alole El alole es el sueño el motor con las metas a alcanzar siempre hay que descubrir la manera de vivir este lugar esta tierra tiene tanto que ofrecer tiene tanto que ofrecer tiene tanto que ofrecer es el sueño el motor con las metas a alcanzar siempre hay que descubrir la manera de vivir este lugar esta tierra tiene tanto que ofrecer es el sueño el motor con las metas a alcanzar siempre hay que descubrir la manera de vivir este es el sueño el motor con las metas a alcanzar siempre hay que descubrir la manera de vivir este lugar esta tierra tiene tanto que ofrecer tiene tanto que ofrecer es el sueño el motor con las metas a alcanzar siempre hay que descubrir la manera de vivir es el sueño el motor con las metas a alcanzar siempre hay que descubrir la manera de vivir solo es el sueño la ampazo es el sueño el motor con las metas a alcanzar siempre hay que descubrir la manera de vivir